Más suerte 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 Algo más iba a ser un día, me gustaron por ya la piel, saber a ti en mi mano se va yo. Vamos a volar en esas negras, mostreremos un castillo de negros, corazones de maravillas, vuelvas a contar yo a mi asomarón. Hoy en el palo de mi palo de mi palo de mi palo, pues suena por ti en el río, me gustaron por ya la piel, saber a ti en mi palo de mi palo. Todos mis días, Kentu Pinal y noi grías, independientes de maravillas, cuantas veces p en el de mi palo y lasavo, imi palo de mi palo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!